Hoy os presento la aplicación de realidad aumentada denominada Hologlobe. Es una aplicación que está solo para unos dispositivos los más potentes actuales del mercado. Y puedo ver dentro del Merge Cube, Merge Cube en español, información de las corrientes marinas, información de las placas tectónicas o información relevante sobre la temperatura del planeta. Y todo ello con mucha calidad. Podemos acercar el mundo a la lente de la cámara, lo que queramos. Ahora voy a poner las nubes que hay a fecha del 9 de octubre. Hoy es 12, hoy es el día del pilar. Y el día 9 había estas nubes en el planeta. Si actualizamos las precipitaciones, estas sí están actualizadas al día 12 de octubre, que es hoy, vemos las precipitaciones a lo largo de todo el planeta, igual que lo de antes. Ahora vemos la temperatura que hay en cada uno de los continentes, en la Tierra. Y a continuación vemos la temperatura que hay en el mar. En los distintos océanos podemos encontrar esas variaciones de temperatura que podemos ver. Así que es una aplicación espléndida para explicar los objetivos de desarrollo sostenible, así como entender el cambio climático o ver cualquier otro fenómeno meteorológico que suceda.